Música Y como siempre les decimos primero Vamos en trajinera rumbo a la chinampa Bien importante sacar la diferencia de los términos Porque si no yo me empiezo a enredar Entonces, pues bueno, que gusto ver A otros familiares que regresan a Arca Tierra Y un poquito para aprovechar el camino Es explicar lo que es el proyecto de Arca Tierra Y en que converge con lo que está presentando el caso Adomec Que es la importancia del orgánico La importancia de rescatar, de regenerar Y de reescribir muchos términos Que tenemos bien clavados como Xochimilco y trajinera Xochimilco es fiesta, es una más folclor Y hemos tenido este concepto Desde hace más de 20 años Más o menos, cuando realmente La zona chinampera de Xochimilco Tiene más de 2.000 hectáreas de zona productiva De las cuales el 60% Se encuentra en abandono y tenemos que recuperarlos Entonces Arca Tierra comienza Hace 10 años más o menos con el nombre de Yolcán No sé si lo hayan ubicado En distribución de comida ecosustentable Con, digamos, técnicas menos agresivas Y menos de impacto Y buscar regenerar y rescatar La tradición chinampera Entonces, nada más para ubicarnos ¿Ya habían venido todos a Coemanco? Sí ¿Han ido a Xochimilco todos? ¿Al centro de Xochimilco? Sí Bueno, nada más para hacerlo como referencia geográfica Enfrentito de nosotros, allá Tenemos la iglesia de San Bernardino Esa es la iglesia que está en el centro de Xochimilco La que está enfrente de la delegación Junto al mercado Ahí está Literalmente está a dos cuadras del embarcadero de Belén Donde se hacen también salidas como esta Está perpendicular al embarcadero de Nativitas Y bueno, el canal de Coemanco Que es uno de los más antiguos Pues nos llevaría directamente Hacia el centro de Xochimilco Es muy curioso porque muchas veces En Chilango no tenemos el concepto De cómo ha funcionado el agua De este lado del mundo O cómo funciona el agua Y cómo funciona el cultivo Primero darnos cuenta que Xochimilco El centro de Xochimilco Los barrios Es una zona chinampera Que se fue urbanizando Entonces tenemos estas bellas extensiones de tierra Que son las chinampas Una forma muy interesante de cultivo Que se finca en la Me gusta llamar una escultura viva Que nos da de comer No son jardines flotantes Se podrían llamar islas Porque están rodadas de agua Pero estructuralmente son una composta gigante El humano desde el primer momento En que empieza a pasar por Xochimilco Comenzamos a mover el agua Comenzamos a mover la tierra Para generar agricultura Y de una forma u otra Pues el sedentarismo se debe A la agricultura Si no hubiera semilla Y una percepción del futuro No habría agricultura Y seríamos todavía nómadas Pero bueno En esta parte del mundo Nada más como una ubicación Geográfica histórica No me voy a ir muy lejos Pero tenemos que irnos hacia Antes de los teotihuacanos Antes de los tenochcas Antes de los españoles Y ubicar que la migración De esta parte del mundo Comienza desde el volcán Chitle Donde está la UNAM Jardines de Pedregal Ahí tenemos muchísima piedra volcánica Derivada de esta explosión Y estas migraciones suceden Pues en mucho En tiempos Digamos muy largos Pero para resumir la historia Pues digamos que agarran Periférico sur Y vienen de la UNAM Y van para Tlago Entonces ahí comienzan los ilcos Tlatilco, Copilco, Huipilco, Huipulco Hasta Xochimilco Entonces ¿Cuál es la riqueza de Xochimilco? Pues que tenemos una diversidad absurda Tenemos cantidades distintas de agua Tenemos muchísimas aves Tenemos fauna endémica también Y el proceso este del que hablamos No solamente es migración y cambio Sino también ha habido una demanda Y unas modificaciones al manto acuífero Bien interesantes Nada más para darnos una idea Cuando los Xochimilcas estaban Digamos en su máximo esplendor Entendieron que el canalaje era sencillo Tenemos estas formaciones que nos dan Imagínense, esto es un humedal de baja profundidad En su tiempo original Cuando esto estaba pura agua Recordemos que tenemos un sistema de cinco lagos La Ciudad de México es muy muy distinta a otras ciudades Porque sus características orográficas, hidrográficas Y básicamente todo lo que vive aquí es muy sui generis Tenemos un sistema de cinco lagos rodeado de volcanes Tenemos el Popo y el Isla aquí a mi derecha Enfrente tenemos toda la cordillera de la Cusco Que también es una cordillera volcánica Y entonces quedamos con esta vasija de agua Muy elevada, rodeada por muchísima riqueza y diversidad Y digamos, suelos bien nutritivos y mucha agua Yolcán y Arca Tierra ahora Pues empiezan como este proyecto agroecológico Meramente de agricultura Es una idea que tiene como principal objetivo Producir, regenerando y regenerar produciendo No queremos ser un centro de eventos y espectáculos Queremos recuperar chinampas Es nuestro principal objetivo Entonces, ¿cómo lo logramos? Se generan alianzas bien interesantes Primero una alianza de comercial Con la gente que empieza a reconocer el producto Es decir, somos clientes ahora del producto que nos envían Y cocinamos con él todas las semanas Empezamos a distinguir el producto de calidad orgánica Dicen, ah, los chefs quieren cocinar con él Y luego los chefs dicen, quiero más Y no nada más quiero que me manden la comida ¿Qué les parece si venimos a trabajar acá? Entonces la chinampa se vuelve este centro de recepción de visitantes En el cual los chefs se explayan Hoy van a ver a Mariana Blanco en su mero mole Y todos los chefs, bueno, tú ya los has visto Hay algunos que ya han venido para acá Y es una cuestión distintísima estar en Polanco o en la Roma Aquí vienen al campo Se divierten, se cambian el mindset Y encuentran, ah, Romero Ah, Acelga Ah, Caléndula Ah, quiero hacer Y entonces se empieza a fusionar toda la idea del campo Con lo orgánico, con la cocina Y con este gran momento que tienen los chefs de la cocina chilanga Y bueno, Cuyol, Macán, Galanga Pónganle el nombre que quieran Rosetta Tenemos una alianza de una u otra forma con ellos Y nos empiezan a pedir producto y a organizar eventos Entonces de ahí surge esto Entonces, a diferencia de otras empresas que son empresotas Y luego hacen su ONG o su fundación Entonces damos una ONG, AC, que se volvió una SA Entonces es muy interesante este proceso de empresa Este proceso de fundación Este proceso de venue, ¿no? Porque ahorita ya tenemos experiencias, eventos Pop-up restaurants Tenemos experiencias para Montessori y borrachos Tenemos este... Pues ya tenemos una diversidad también que es parte del turismo rural Diversificar nuestros productos para que la gente De una u otra forma vengan a conocer el campo cochinica Que se den cuenta que Pues no hace falta tener mariachis Para pasarla muy bien en la trajinera Y que podamos venir a consumir A comer Este... Y poder después ya comprar Si queremos el producto que sale de acá Y bueno, como lo platicábamos con... Hace rato la Casa Dómez Decir, bueno, ¿por qué hoy Dómez trae gente? Porque pues hasta las casas más grandes Estamos ya este... Ubicándonos en que el producto Tiene que estar apegado a la tierra Apegado al respeto Apegado al amor Por la buena producción Por las buenas prácticas Y pues bueno Así es como se van pegando los grandes eventos con nosotros, ¿no? Hoy en día Estamos trabajando con más de 30 restaurantes Con más de 200 casas que reciben sus productos Y bueno Otros eventos que son nuestro... Ahorita nuestro highlight Tenemos desde Los amaneceres Que es una chulada Las comidas chinamperas Eventos privados Y la idea es que la gente Insisto Reconozca y reescriba El concepto que tenemos de Xochimilco No nada más Como esta parte folclórica O esta parte divertida Que también lo es ¿No? Pero tiene otros motivantes En hablar del exceso ¿No? Aquí empieza nuestra milpa Desde ahí empieza todo este trabajo de la milpa Y de aquí ya tenemos la chinampa del sol Entonces ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a ingresar al venue Le voy a dar una explicación aquí en la entrada Y de ahí Tomamos asiento en nuestros lugares Y después de esto Ya que nos vemos Agarramos lugar Les voy a dar un tourcito por ahí Gracias Gracias Gracias